Bueno, son las 10 de la mañana y llegan las volquetas, una retrascabadora que es la que tenía que llegar a limpiar porque con esa otra máquina no entraba hasta el tanque, ya la retrascabadora entró y comenzaron a limpiar como debe ser este tanque de cenador, hoy 3 de mayo de 2022 Sí, lo vete a ver en YouTube, sí, lo vete a ver en YouTube Sí, lo vete a ver en YouTube, acá en el parque de Venezuela